Justamente hemos venido de allá, de acá de la mansión de Zucaballa, hemos recorrido todo este recorrido y justamente vamos a ir para el complejo arqueológico de Pío, justamente allá están las ruinas y después vamos a subir a ese cerro de allá, acá justamente ahí vemos detrás de esas tunas vemos el complejo que están las paredes de piedra, vemos acá, vemos exactamente otro allá vemos otro allá y también arriba en el cerro que vamos a subir ahorita Este es un lugar lleno de piedras, acá vemos una ventana y también vemos que también hay siller Allá al fondo, donde ustedes pueden ver allá, ese es el reservorio de la mansión de Zucaballa que ya hicimos anteriormente a un video Allá justamente también hay piedras, como ustedes pueden ver allá, también hay piedras allá Acá justamente estamos con Abner, Abner Vlogs, también pueden visitar su canal Estamos por aquí visitando el complejo arqueológico de Pío Acá es otra Para que más o menos ustedes se guíen, ahí es la mansión de Zucaballa Y hemos visto también que allá justamente, allá queda la boca del sapo Que ya hemos hecho anteriormente un video con Abner Vamos a ir para acá Ahí vemos una lagartija Vamos a ir justamente a estas ruinas No, 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 no Vamos a ir a la otra ruina que está arriba, más arriba Acá está una callecita principal, empedrada Justamente al lado de estas ruinas Ya hemos visitado estas ruinas Justamente vamos a ir a las otras ruinas que están más arriba Acá vemos unas excavaciones Creo que estas, creo que estas son tumbas Exactamente no sé, pero yo estoy conjeturando Y también hay también de sillar Estamos subiendo exactamente el cerro Y vemos que en el cerro hay piedras como andenes Parece como andenes Como si hubiesen sido antes, anteriormente Plantaciones Ahí justamente en la parte baja Vemos el complejo arqueológico Este, de las casitas De piedra Vamos a ir hasta arriba Para poder filmar exactamente como es el complejo Ahí justamente está Abner subiendo Haciendo el video Lo voy a dejar en la descripción de este video Para que puedan visitar su canal Justamente ya estamos llegando a la cima Del complejo arqueológico de Pillo Algunos lo dicen Piyu Otros lo dicen Pillo Pero exactamente es Pillo P-I-L-L-O ¿Cómo lo podemos corroborar? Por esto de acá Dice Ministerio de Cultura Zona Arqueológica Monumental Pillo Dice 1100 Al año 1450 Después de Cristo Monumento Arqueológico Intangible RD Ahí están todas las Todas las leyes que hicieron las personas 2002 Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación Ley número tal Así es que Ya saben Atrás No hay absolutamente nada Acá hay una carretera Si ustedes saben De qué es esa carretera Para Porque hay una Hay un centro poblado No sé Cómo se llama ese centro poblado Si ustedes exactamente saben Qué es ese centro poblado De acá De acá de Arequipa Atrás del ¿Cómo se llama? De la boca del sapo Comenten por favor Si ustedes saben Para poder Saber exactamente De qué De qué estamos hablando La boca del sapo Queda exactamente allá Como ustedes pueden ver allá Allá Esta es la calle Este Las Peñas Como ustedes pueden ver allá Ahí está la casa Abandonada Si ustedes se dan la vuelta Así Y así Y ustedes llegan A la boca del sapo Para que más o menos Ustedes seguían Acá Queda este La mansión de Socavaya Este La mansión de Socavaya Ahí está Este El reservorio De la mansión de Socavaya Y ahí está El mirador 13 de agosto Como ustedes pueden ver allá En esa antena Y más para allá Está Hunter La plaza de armas de Hunter Esta es la avenida Paisajista Y esta es la avenida Pequeñas Pequeñas Este es todo el valle El valle de Hunter Como ustedes pueden ver acá O creo que es el valle de Socavaya No sé exactamente Ahí está el camino Ese es este Ahí termina la pista Donde hemos venido exactamente Y para este lado de acá Y por acá hemos subido Exactamente Por este lado hemos subido Por ese lado de acá Acá está exactamente El complejo de Pillo Que hay exactamente Ahí En todo su esplendor Como ustedes pueden ver acá Todo eso de ahí Todas esas casas De piedra Es el complejo Arqueológico de Pillo Ahí vemos Unas casas de allá Y también vemos Unas pequeñas casas acá Ahí están las casas Ahí dice Ahí está el letrero También igual que el letrero Que hemos visto acá en el cerro Que dice que aquí Es el complejo Arqueológico de Pillo Es una zona intangible Es el complejo Bien bonito Y también Allá también hay un letrero Que dice Complejo Arqueológico de Pillo Y también Toda esta zona Es el complejo Intangible Es una zona intangible De acá Del Este El complejo Arqueológico de Pillo Como ustedes pueden ver acá Ese es todo el complejo Y también acá Todo esto es el complejo Justamente también Con esta Con este cerro También está el complejo Bueno eso sería todo acá Acerca del complejo Arqueológico de Pillo Muchas gracias por ver el video De suscribirse Que es lo más importante Para este canal Y activa la campana Para que te lleguen más videos Como este Bueno es este He venido acompañado De Abner Bueno despídete Abner Bueno y hasta acá Llegó el final del video Con mi amigo ReliBlog No se olviden de suscribirse A su canal Y darle me gusta Si te llega a gustar este video Porque yo creo Que estoy seguro Que te va a gustar Son lugares que Muchos o pocos Hacen Como esto Del centro arqueológico Pillo Y bueno Hasta la vista Chao Hasta la otra oportunidad Saludos Chao Chao